¿Qué es el edificio? Que tiene que ver con el edificio cuando llueve, que tiene que ver con el sistema de incendios, que tiene que ver un montón de cosas, pero nos encontramos con el ambiente. Es decir, lo que estamos haciendo es consecuencia de decisiones políticas que hemos tomado, lo que tenemos de responsabilidad. Esto quiero valorar, lo de José Luis porque inmediatamente lo tomó y lo está impulsando, pero quiero valorar mucho más cuando lo toman los delegados, que son los que están día a día en el lugar de laburo, se hacen cargo y hacen lo que tienen que hacer. Pero esta es la primera parte, es el primer tiempo, que saquen el ambiente es el primer paso. Lo otro importante es el control médico de los trabajadores expuestos, que no son solamente los calderistas, sino que son principalmente todos los trabajadores que estuvieron regularmente en la planta baja y todos aquellos que han ingresado. Lo importante tiene que ver con esa tarea de prevención, ese fue también el trabajo que hicimos en nuestra ley, la que llevamos al Congreso, por la cual nos movilizamos, por la cual hay que seguir movilizándonos y para que se derogue la actual ley de ART, donde en cuanto vemos los números de las muertes anuales de los trabajadores, eso nos tiene que impactar tanto como el aumento salarial que no podemos conseguir. Esta es una materia que llegó para quedarse en el conjunto de todos los delegados y me parece que este triunfo acá en la Secretaría de Cultura tiene que servir de ejemplo para el resto de los sectores, porque la tarea que se viene realmente va a ser muy grande. Este edificio es Monumento Nacional. El Secretario de Cultura actual, siendo diputado, le pidió informes a la Secretaría de Cultura por el estado calamitoso en que estaba este edificio. Y ahora aparentemente no pudo, no supo o no quiso. Estamos tratando de instar a las autoridades para que se pongan las pilas para que hagan esos arreglos, que no son solo, si bien primordialmente son para conservar la salud de los trabajadores y del público que viene, que es mucho, es para preservar un bien del patrimonio nacional, que también hay que aclararlo, está en dominio del estado y de la Secretaría de Cultura en gran medida también gracias a sus trabajadores. En los 90 quiso volver a la que era la función destinada originalmente, que era la lotería, lo querían vender para poner un bingo. Gente de la Secretaría peleó, algunos funcionarios y demás, y permaneció y se armó el Centro Nacional de la Música. En el 2001 también lo estaban dejando caer y demás, y fueron los compañeros de este sector, junto con los delegados de ATE, los que hicimos incluso programación de emergencia para que siguiera abierta, las puertas abiertas se llamó. Los compañeros rescatan una imprenta que muchos funcionarios querían desmontar, cuando es muy difícil, y llevarla al nuevo edificio de la Biblioteca Nacional. Digo, acá el esfuerzo de todos es lo que ha conseguido que, aún en las condiciones en que estamos, esto esté. Y vamos a pelear para que realmente se recupere como corresponde, para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!